¿Cómo hacer un café saludable? El café es sin duda una de las bebidas más populares y naturales que se consumen hoy en día. Cientos de millones de personas lo beben todos los días. Y de hecho, se ha encontrado que el café es rico en cafeína, antioxidantes y nutrientes esenciales para algunos para poder convertirse en una adición y para otros en una necesidad diaria saludable. Pero independientemente de su situación, la pregunta sería ¿Hay alguna manera de hacer que su café sea aún más saludable de lo que ya es? En el video de hoy, voy a revelar 7 maneras de hacer que su café sea súper saludable y cómo debe consumirlo para extraer todos sus beneficios que pocas personas conocen. Bienvenidos una vez más a mi canal, les habla la doctora Jadio Velasco. Si todavía no estás suscrito, presionen la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recorrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. En muchos países del mundo, el café es la segunda bebida de mayor consumo después del agua. Esta bebida 100% natural es conocida principalmente por su contenido de cafeína y su capacidad para ponernos en marcha cada día. Y todo esto ha hecho que el café sea una de las bebidas más estudiadas de la actualidad. Los investigadores hoy en día intentan comprender cuáles son los otros beneficios que el café puede aportar a su cuerpo. Tiene el poder de mejorar la función del hígado, quemar grasa, combatir la depresión e incluso prevenir el cáncer. De manera que, en el video de hoy, voy a revelar las 7 maneras de hacer que su café sea súper saludable y cómo debe consumirlo para extraer todos sus beneficios que pocas personas conocen. Número 1. Agréguele canela en polvo a su café. Lo crea o no, esta simple canela molida que todos tenemos en casa tiene decenas de beneficios para su salud. Mejora el metabolismo del azúcar, previne la diabetes, aumenta la función cerebral, disminuye el riesgo de padecer de cáncer y mucho más. La buena noticia es que la canela es una hierba sabrosa que se mezcla particularmente bien con el sabor del café. Si no le gusta el sabor fuerte que tiene el café, intenta agregar una pizca de canela a su bebida, que es sorprendentemente bueno. Yo solía tomar avena con canela todas las mañanas y podía sentir el efecto de cómo se reducían mis niveles de azúcar en sangre. Cuando hacía esto, un par de horas después del desayuno me daba mucha hambre nuevamente y sentía que necesitaba consumir un poco de azúcar para poder elevarla y seguir con mi trabajo. Así que ya sabe, café con canela. Si necesita una fórmula para ayudar a prevenir la diabetes y mejorar su metabolismo, busque el MetaGlucos de Fineland. Este suplemento de calidad contiene más de 20 ingredientes naturales para el metabolismo saludable de la glucosa. Número 2. No tome café después de las 2 de la tarde. El café es una de las fuentes naturales más ricas de cafeína en nuestra dieta. La cafeína es un estimulante que hace que el café sea una de las principales razones por la que es tan popular en todo el mundo. Nos da una sacudida de energía y nos ayuda a mantenernos despiertos cuando nos sentimos cansados. El problema es que si tomamos café durante el día, puede interferir con el sueño y arruinar nuestro ciclo circadiano o reloj biológico por la noche. Es importante no tomar café por la tarde o al finalizar el día. Y si realmente lo necesita, intente consumir un café que sea descafeinado o también puede tomarse una taza de té en su lugar. El té contiene mucha menos cafeína que el café. Abstenerse de tomar café después de las 2 de la tarde es una muy buena decisión. No querrá arruinar una de las partes más saludables del día, que es dormir. Y si quiere mejorar su sueño, hay muchas técnicas que usted puede hacer para ese propósito. Tengo un video completo de este tema por si quiere verlo justo después de este episodio. Y si necesita un suplemento de calidad para mejorar el sueño, busque la melatonina y el 5-HTP de Fineland. Nada mejor que un descanso reparador. Número 3. Agréguele cacao a su café. Lo crea o no, el consumo de cacao o chocolate negro con una buena concentración es increíblemente saludable. Esta sustancia natural está cargada de antioxidantes y se le asocia sobre todo a los beneficios para la salud. Entre ellas, un menor riesgo de padecer de enfermedades cardíacas, por ejemplo. El cacao mejora su función cerebral, su circulación, ayuda a reducir los niveles de colesterol y presión sanguínea. Es totalmente increíble. Es por eso que una dosis diaria de chocolate negro todos los días es muy recomendable. Y si puede, cada mañana, intente agregarle un poco de cacao en polvo a su café para poder darle ese sabor especial. Pero un detalle, recuerde que mientras más concentración de cacao tenga, mejor será su efecto. Busque una concentración del 80% para arriba. Lo mejor que puede encontrar. Número 4. Agréguele ganoderma a su café. El hongo ganoderma se ha vuelto increíblemente popular en los últimos años. De hecho, brilla por su increíble cantidad de beneficios para su salud. La medicina tradicional china lo llama el rey de los hongos por su increíble utilidad en la medicina. Los chinos han estado usando este ganoderma y otros hongos durante miles de años como una hierba adaptógena. Creían que podía ayudar al cuerpo a lidiar con los efectos negativos del estrés, el aumento de la inflamación, los bajos niveles de energía e incluso la mala circulación. Muchos estudios recientes han demostrado en repetidas ocasiones que el ganoderma tiene increíbles capacidades antioxidantes que ayudan a que su cuerpo combata el cáncer, la enfermedad cardíaca y mucho más. Pero este hongo verdaderamente brilla por su capacidad de mejorar las defensas y la función inmunológica en su cuerpo. Y es por eso que una de las mejores maneras para poder mejorar la salud de forma natural se hace agregándole un poco de ganoderma a su dieta y qué mejor manera de hacerlo agregándole un poco a su café por las mañanas. Lo que puede hacer es comprarse un poco de ganoderma en polvo y agregarle un poco o una cucharadita a su taza de café por las mañanas. No hay nada mejor que esto. Número 5. No cargue su café con azúcar. Aunque el café en sí es saludable, fácilmente se puede convertir en algo dañino si no se toma cuidado. La mejor manera de arruinarlo y neutralizar sus beneficios se hace agregándole mucha azúcar, más de lo necesario para su cuerpo. Si usted es una de esas personas que hace esto, acaba de convertir esta bebida saludable en un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas. El azúcar que añadimos a nuestras comidas y bebidas probablemente sea uno de los peores ingredientes de nuestra dieta moderna. El azúcar en exceso está relacionado a todo tipo de enfermedades graves de salud, como la obesidad, la diabetes y mucho más. Si usted es una de esas personas que no puede imaginar vivir una vida sin ese dulce en su café, intente usar un edulcorante natural como por ejemplo la stevia. Yo la utilizo todos los días en todas mis bebidas y es extremadamente deliciosa. Y si siente que aún no puede lidiar con la reducción de consumo en azúcar, podría ser adicto al azúcar. Número 6. Intente tomar siempre café orgánico. La calidad de un café puede variar mucho dependiendo del método de procesamiento y obviamente de cómo se cultivaron esos granos de café que usted está consumiendo. Por lo general, en los cafetales suele usarse pesticidas y otros químicos que nunca fueron diseñados para el consumo humano. La mejor manera de evitar el consumo de estos pesticidas se hace consumiendo café que sea 100% orgánico. Esos granos de café contienen una concentración mucho menor de pesticidas y definitivamente termina siendo mucho más saludable para su cuerpo. Número 7. Evite beber demasiado café. Tener tantos ingredientes saludables para agregarle a su café hace que sea tentador probarlos todos. No una vez, sino varias veces al día. Pero tenga cuidado porque si bien un consumo moderado de café es saludable, beber demasiado puede reducir sus beneficios en general. La ingesta excesiva de cafeína tiene muchos efectos secundarios. Por lo general, se recomienda no exceder el consumo de una a dos tazas por día. Sin embargo, una cantidad mucho mayor de cafeína que va desde los 400 a 600 miligramos por día son aproximadamente 4 a 6 tazas y no está asociada con ningún efecto secundario para muchas personas. El arte de beber café se trata de equilibrar los riesgos y los beneficios. Pero lo más importante es aprender a escuchar a su cuerpo y no consumir más de lo que usted pueda tolerar. Y gracias por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.